Según comisiones obreras se sigue ahondando en la desmantelación de Giacam, un servicio vital para los montes castellano-manchegos en un momento de conflicto judicial por el ERE que afecta a los 2.000 empleados de la empresa que han pasado a ser fijos discontinuos. Lo más grave es que se prescinde de nuevo de puestos fundamentales en la reacción ante un fuego forestal como son tres torres de vigilancia nocturna en Bogarra, Paterna del Madera y Letur, tres patrullas móviles en Casas de Lázaro, Paterna del Madera y Pozondo y dos empleos en el aerótromo de Cárcelén. El sindicato advierte de la incongruencia de estos despidos con las últimas decisiones judiciales que dan la razón a los recursos contra otros despidos en la entidad. No lo entendemos cuando Máxime, cuando a día de hoy la empresa pública Giacam ha tenido que contratar a 75 trabajadores, ha tenido que contratar 75 trabajadores porque el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha así se lo ha ordenado, trabajadores que despidió en el mes de agosto, les ha contratado y sin embargo están sin trabajo efectivo, les está pagando y no están trabajando. La situación es si cabe más complicada ya que 300 trabajadores de Giacam se acogieron a las bajas incentivadas propuestas por el ERE, que son 300 trabajadores menos en los montes de Castilla-La Mancha. Giacam comunicó pérdidas de 800.000 euros en 2012 y la dirección ha advertido de que si los tribunales le quitan la razón sobre los despidos se irían a unos 20 millones de euros, lo que supondría la liquidación de la compañía. El proceso por el expediente de regulación de empleo en la empresa pública quedó visto para sentencia la pasada semana.